Bienvenido a un nuevo vídeo de Red de Redemption 2 y en este caso enseñaré dónde encontrar el labrador Retriever Bueno, para encontrar este perro nos tendremos que ir a esta zona del mapa Fijaros lo que es el mapa al completo Pues nosotros estamos justamente en la parte de Struckberry Justamente en esta parte, para que no haya ninguna pérdida Aquí, cerquita de donde hay dos casas aquí juntas Dos cuadraditos, pues justamente por aquí por la parte de delante Y bueno, sé que este perro lo podemos encontrar en más localizaciones Pero bueno, yo enseño esta que es la más sencilla de encontrar Y el perro muchas veces se esconde por aquí Se mete por aquí y ahora se trata de buscar al perro Casi siempre va a aparecer por el día Fijaros que el perro está justamente por aquí, el labrador Y bueno, pues lo que yo hago siempre Vamos a acercarnos al perro para verlo de cerca Lo voy a poner en primera persona para que se vea más claro y mejor Bueno, voy a poner así y bueno, vamos a acariciar un poquito al perro Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a acariciarle un poquito Vamos a mimarlo A mí me gusta hacerme amigos de todos los perros Porque los perros son todos muy buena gente Vale, vamos a acariciarle por aquí Y aquí tenemos al labrador Que es uno de los perros más inteligentes que hay en el mundo Así que nada Pues voy a dejar este vídeo por aquí Si conocéis alguna localización más donde encontramos este perro Me gustaría que me la pusierais por los comentarios Así que nos vemos en la próxima Adiós